Sacha y Allison fueron parte de los 26 estudiantes que se graduaron este miércoles del programa DARE impartido por la Fuerza Pública en la Escuela de Tierra Prometida en Pérez Celedón. Este programa se enfoca en la prevención de drogas, bullying y la violencia. Aprendí que no hay que hacer mucho bullying, hay que ayudar a los demás. Además, no más que todo sobre el bullying y no a fumar, sino también que hay que resistirnos a esas personas que nos impulsan a hacer cosas malas, dar el cambio entre ellas. Yo aprendí principalmente lo de las drogas y lo del bullying. No hay que hacer para nada bullying en esta escuela, prácticamente no se permite en ninguna escuela. Lo de las drogas, tampoco hay que aceptarlas a las personas que nos las quieren dar, ayudar a las demás personas, ayudarlas a tomar las decisiones correctas y todo eso. Aprendimos un montón de cosas sobre decirle, no a la gente que nos manipula tratando de ofrecernos drogas. Aprendimos muchas cosas de tratar de darles nosotros mismos al no tomar drogas. Aprendimos cómo hablar, cómo defendernos, cómo reaccionar frente a una situación peligrosa. Si alguien nos ofrece drogas, aprendimos muchas cosas útiles para la medida de ahora en adelante. La Fuerza Pública trabaja en estos programas para evitar, desde corta edad, los problemas que agobian a la sociedad. En la dirección del Centro Educativo destacaron los cursos de este tipo que se brindan y que son aprovechados al máximo. Nuevos niños capacitados, prevención, menos violencia, menos bullying y un aprendizaje para ellos que no van a olvidar. Estamos enormemente agradecidos siempre con la Fuerza Pública porque siempre nos han brindado este beneficio que tienen los niños de la Escuela Tierra Prometida para que reciban tanta capacitación de DARE a través de la Oficial Campos. Una grabación más que tenemos, gracias a Dios, muy contentos. Estamos por recibirlos y que los niños pasen un momento muy bonito, muy agradable y que en realidad se luzcan con su título también de lo que han recibido durante varios meses. Estos programas TARE son trabajos preventivos en un convenio que se tiene con el Ministerio de Educación Pública. TARE es uno de los programas de prevención de drogas que todavía tiene en convenio el Ministerio de Educación a nivel escolar. Nos queda TARE y es muy importante porque casi siempre, sobre todo para los niños de sexto nivel, que son los niños la población más grande en este momento de la escuela y que son los niños que ya están en una etapa de adolescencia casi y pues se enfrentan a muchísimos peligros, ¿verdad? Y por lo menos acá con toda la consejería y con toda la preparación que ellos llevan. En 10 escuelas y un colegio de Pérez Celedón se está trabajando con estos programas.